Institución Claxon para delincuentes perturbados. Si no vienen esta noche, sé que lo harán mañana. Si no vienen esta noche, sé que lo harán mañana. Si no vienen esta noche... Se dice que los locos y los tontos son los niños de Dios. Y sin embargo confinamos a estos niños en un rincón lejos de la sociedad. Los encerramos e ignoramos su existencia. No es posible que aquello que despreciamos por considerarlo delirios de loco sea en realidad la sabiduría de los profetas.